La Marina de Guerra del Perú conmemoró esta mañana el centésimo cuadragésimo quinto aniversario del combate naval del 2 de mayo. Esta fecha histórica rememora los pasajes de gesta en la que el pueblo chalaco participó con valor para rechazar el intento de la escuadra española de reconquistar las colonias perdidas en Sudamérica, entre ellas el Perú. Fecha que debería recordarse sobre todo en los centros de estudio, que hoy permanecieron cerrados. Es el combate del 2 de mayo, ¿no? Entonces, reitero, en estos aspectos, por ejemplo, lógicamente la fecha cívica nosotros no dejamos pasar porque todos los días lunes o los días posteriores a un día que nos corresponde formar para poder hacer las celebraciones cívico-patrióticos, Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, el descanso que decreta el Poder Ejecutivo en la parte de educación estoy totalmente en desacuerdo. Como muchos de los pasajes de nuestra historia, hoy es un día para recordar como aquel 2 de mayo de 1866 en el que oficiales de la Marina, miembros de otras fuerzas y con la ciudadanía chalaca escribieron una página de gloria de nuestra historia republicana, pero al parecer algunos ya lo olvidaron. ¿El día de mayo? ¿El día de trabajador? En verdad, no sé, no sabría decirte. ¿El día de trabajador? ¿En el día de día de trabajador? Este, el día de la madre, creo. Faltan dos semanas del trabajador. El día de mayo ya no podría decirle, no me acuerdo. Que sea esta oportunidad para recordar y reconocer el valor y sacrificio de Lizardo Montero, José Galvez, aquellos personajes que dieron su vida en aquel combate del 2 de mayo, aquella larga y gloriosa jornada, el final de la infructuosa aventura española, quienes zarparon en forma definitiva de costas peruanas. Pero a pesar de que...